Hola Antonella Fernández, ganadora, triunfadora, exitosa mujer, jovencita, acá en la noche porteña y estamos en este momento en el bar Celta, con un fondo de los hermanos Riva que están cantando con ellos. Hola Antonella, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Juan? Contame cómo se vive este tema de fama, de éxitos, de ser la primera en toda esta actividad. Bueno, muchas gracias, de verdad que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, para cada día seguir haciendo un poco más y viniendole lo mejor a la gente que me sigue, me acompaña y conseguir más éxitos. Ahora digo yo, ¿qué siente una persona exitosa cuando viene a distintos lugares y que canta un tema o dos o tres? ¿Cómo se llama la definición de tu modalidad? ¿De tu modalidad de tango, folclore? ¿A dónde apuntás? Bueno, yo apunto al tango, principalmente, que es lo que siento. Obviamente me gusta cantar otros géneros, porque creo que un artista no se debe cerrar. Y más que nada, a mis 22 años, la idea es seguir aprendiendo de otros géneros, de otros cantantes, que me permiten abrir nuevos escenarios y en esos escenarios presentar al tango. O sea, son puertas que se abren para que la gente me conozca. Pero, ¿dónde te sentís más cómoda? Porque veo que actuás, así hiciste obras infantiles, un tipo de cosas. Con Rodrigo Agoneta, con nada más y nada menos que... ¿Y qué sentís? ¿Dónde está tu lugar? Bueno, mi lugar creo que está en la música popular, en el tango. Yo me veo proyectada también como Valeria Lynch, quizás. Sí. Pero más cercana a Raúl Lavier, con canciones románticas, pero sin olvidar el tango, principalmente. Sin olvidar el tango. Vos, no sé si te diste cuenta, pero lo que ve la gente del otro lado es que, por ejemplo, tu modalidad de tango es excelente y atrapante. ¿Y vos dejarías esto por otra cosa, por ejemplo, la comunidad infantil? Sí, por supuesto. La comunidad infantil se sorprende mucho. Me destaca mucho como la luz o el calismo. Que yo me llevo con un niño o con un grande, digamos. O sea, me gusta sonreír, me gusta dar todo el amor y todo lo que tengo, cualquier tipo de género. ¿Y dónde te sentís más segura? Yo me siento muy segura cuando piso las tablas cantando tango, por supuesto. Donde sale todo lo que siento, todo el amor, el desengaño, todo lo que he vivido, como tantos de ustedes también. Sí. Hablás mucho del desengaño y escuché también ahí en el escenario del desengaño. Sería importante preguntarte, pero no lo voy a hacer. Ay, no hables de mi vida privada. No lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Hay una cuestión que nace y aflora, sí, el desengaño. A todos nos llega el amor en algún momento y el desengaño también. Sí, yo soy un experto en eso, así que no te puedo cuestionar. Mi corazón roto, pero siempre hay alguien que lo arregla. Sí, ¿no? Me va poniendo curita. Bueno, importante, es muy fresca la definición de Antonella. Antonella, vos sabés que en el tango tenés una presencia extraordinaria y te sale otra cosa que no se ve a menudo. Es decir, tu arte escénico. Al cantar, vos te vas expresando y moviéndote. El garbo porteño nace en vos. Entonces esto es muy importante. Y llena, y da. Entonces, aparte de eso, vos yo sé que estudiás arte escénico, lo hiciste y todo lo demás. Al interpretar la letra, le das el sentimiento. Y es lo más importante, lo que tiene el tango. Es ese sentimiento, es ver la historia, desde dónde nace. Y leer la letra, más allá de la música y la melodía que es muy linda. Leer la letra como si fuera un poema, como si fuera una historia. Y después llevarla al escenario, como si hubiera pasado con todo en ese mismo momento. Así que me llega mucho. El tema de la presencia lo saqué un poco de mi abuelo. Mi abuelo siempre con su abuelo. Si me acuerdo de tu abuelo, me acuerdo de tu abuelo. Y te sigue acompañando. Sí, mi abuelo siempre. Bueno, es importante la base que tenés en cuanto a la moral, a los principios. Y es importante para la gente que te acompaña tu mamá. Es decir, da como un aspecto de seguridad. Donde las reglas van a ser las normales, tradicionales y de familia. Y vos sabés que la gente piensa en eso, ¿no? Y dice, por ejemplo, mirá que bien, esta nena viaja con su mamá. Es importante. Me encantó esa definición de una señora que te sigue. ¿Vos sabés que hay gente que te sigue, que va en coche a donde cantás? Sí, qué lindo. Y vos, todavía no sabés porque yo le digo, ustedes se tienen que presentar. Y ella me dice, me da vergüenza. Así que la próxima vez te la voy a llamar y para que te salude de ahí. Sí, que se acerque, que se acerque a toda la gente que le gusta lo que hago. Que se acerque, que es un placer. Para mí yo canto y para ustedes también. Y si ustedes, yo la verdad no podría cantar solamente en mi carta. Es bien. Como lo que siento es para compartir. Para el público, para la gente que te sigue. Es una de vuelta. Si no puedo dejar algo en esta vida, es lo único que estoy. Esta vida es tan chiquita. Bueno, vos sabés que yo te digo, mi muñequita dulce y rubia. No te piñas de negro porque ahí perdí. Sí, la princesa del tango me estaban diciendo ahora. La princesa del tango. Queremos que siga esta historia y que ojalá de acá a alguna parte. Bien, querida Antonella, para mí sos la mejor, la más linda. La bella, mi bella, mi pequeña rubia. Mi pequeña muñequita dulce y rubia. Gracias por esta notita. Un placer, gracias a todos y que tengan muy buena semana. Gracias.